bueno gente segundo intento de nuestra arma vamos a lanzar 45 57 y 50 piedras vamos a ver que nos sale gastando 2.7 billones en general madre mía a ver nazaku vamos a darle que piedrita vamos a sacar madre mía a ver vamos por la roja a ver madre mía hay 1.5 bueno la actualizamos tiene que salir por lo menos algo bonito acá lo malo que es azul tiene que ser sí o sí tiene que ser porcentaje de ataques sí o sí porque no de nada sirve otra cosa uy gracias madre mía estamos un poquito más fuertes para la gente recuerde el amarillo pues todo bueno daño crítico aumenta si es 1.7 luego nivel de ataque 1.5 luego daño a todas las habilidades y de ahí está porcentaje de ataque que basta que te salga porcentaje de ataque y es muy goda así que amarillo sí o sí les da daño 1.25 está muy bajito ay vamos esa cosa de defensa es que es increíble cómo cómo te puede salir eso madre mía en serio un poco como que te desespera cuando tú sabes cosas así bueno vamos por una roja vamos vaya mágico no sé qué es ah la madre dos veces son hay que descansar hombre no sé dejámoslo una pausa sigamos con la espera gente que estamos gastando cuánto 2 billones punto 7 para mejorar nuestra arma a ver 1.25 daño a todas las habilidades es bastante corto si nos sale porcentaje de daño crítico 1.6 no tiene que ser 1.7 vamos por favor que se gasta plata como me va a salir vida nivel de ataque mágico 1 no puede ser vamos a tratar de buscar otra piedra a ver nivel de ataque no puede ser tiene que ser obligatoriamente porcentaje de ataque daño en realidad es tan poco nivel tengo otra jefe veneración madre mía jesucristo en serio que molesto es que no te salga nada se gasta demasiada plata acá tiene que ser nivel nivel 1.5 que gracioso 1.5 por 1.5 coja en serio literalmente vaya troleado es que de que te sirve que te salga nivel mágico 2 que tontería por dios aquí en serio quiero sale la misma porquería hombre 1.6 debería de haber un pity en esta porquería a ver vamos a ver si se cambia 1.75 tiene que ser o ya 2 por ciento de ataque porcentaje tiene que salir acá 1.5 de porcentaje no tiene que ser nivel rojo es nivel hola a ver si se cambia que porquería hombre ay ¿no es el Alys petits 어차 a ver si se cambia a ver si se cambia a ver si se cambia el drama a ver si se cambia a ver si se cambia no tiene que ser nivel una persona abre 1.5 y se cambia a ver si se cambia in resistente Nivel de ataque vs daño crítico, creo que tiene que ser uno punto más, uno punto cinco tiene que ser, no uno veinticinco Mira como no se le ocurre salir nada de esa bobada Ay que porquería hombre El día de hoy gente vamos a autodestruirnos nuevamente con las piedras, cada piedra cuesta 17 millones así que A ver si ahora se digna a salirme ataque físico, son 94 por 17 millones son un billón 500, madre mía A ver vamos a ver según lo que es por aquí Vamos a ver, vamos a ponerle esta timidilla para Kirito, dos de defensa, defensa man física, ataque, velocidad, ataque, daño crítico Crítico, daño a todas las habilidades, veneración, una vaina, daño contra jefe Madre mía, salado huevón Mira ahí está tu ataque mágico huevón No mames hombre No huevón Que miércoles Bueno vamos a cambiar el daño crítico A ver si sale porcentaje de ataque, vamos Vamos Vamos, ataque mágico todavía Ataque mágico 1.5 no jodas hombre Ah bueno ya está Por lo menos, madre mía ¿Cuántas piedras estás usando Drago? No, 94 piedras, hombre No, 94 piedras hombre No, 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 no No mames Ataque mágico, oye hoy día está bien pendejo esto, ah Madre mía A ver roja Una Vamos, algo de ataque por favor 1% No, tiene que ser nivel de ataque físico por favor, nivel de ataque Nivel de respeta mágica Nooo Ese es 1.5 Oye que nuevamente está saliendo pura magia Ay Estamos mágicos el día de hoy, madre mía El server te dice que te cambies de mágico A la madre No sale nada, we Que es lo que, que es lo que grabe? Acagado Espérate, espérate, espérate Espérate que estoy grabando, 1.5 Es que sale la misma cosa hombre, no puede ser posible A ver Vamos a ponerle aca Vamos Nada 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 Miércoles en serio Es que No mames hombre ya Uff Menoma Como que el amarillo está cooperando, ah Si weón El amarillo coopera Si weón Nivel de ataque, no Recuerden que nivel de ataque, porcentaje mayor 1% no, tiene que ser 1.5 Uy 1.5, oh, te está cooperando weón Pero es que a ti te toca el azul y a mi me toca el amarillo Si weón, literalmente Madre mía Madre mía Miren, si pasa lo mismo es como medio xd, ah No Cuando es daño a todas las habilidades solamente Ataque a México no 25 1.5 A la madre joder No sé, a dónde está ahí perdiendo la fe, vamos por último Madre mía Madre mía 1.5 No Uuuu Tenemos que buscar nivel Bueno, porcentaje ahí 2 es el máximo 75 Vamos 1.75, 2% de nivel Lo mismo para las azules 1.75 O 2? Uuuu 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 Uuuuuu Uееey Ay, ay, ay hombre Hay quejas del día de hoy, creo que no No, ah Mmm Hay quejas Por lo menos sacamos algo de porcentaje de ataque Bueno, gastamos 1.500.000 pero subimos algo de porcentaje bueno hasta la próxima dos semanas y voy a intentar esto porque ya por lo menos sacamos algo de porcentaje puede ser 0.25 más fuerte madre mía ahí se queda el vídeo hasta otro próximo episodio